lecciones de la biblia a continuación nuestro tema para hoy lleva por título el dios que oye leo del libro del éxodo capítulo 3 versículo número 7 dijo luego jehová viene visto la aflicción de mi pueblo que está en egipto y oído su clamor a causa de sus exactores pues he conocido sus angustias esta semana en el marco del sufrimiento que tiene la humanidad y de la oportunidad que tenemos de ayudar a los necesitados vamos a estudiar el plan de dios con respecto a los seres humanos el plan para tener un mundo mejor la imagen de hoy es muy importante israel había caído presa de la esclavitud más de 400 años en egipto una esclavitud dura una esclavitud terrible que le impidió obedecer a dios los israelitas desde el principio desde adán cuando no había israelitas se instituyó el descanso semanal del séptimo día el sábado para la adoración y en egipto durante 400 y algo más años nunca pudieron guardar el sábado dios vio la angustia del pueblo los faraones intentaban muchas cosas como matar los niños varones de israel para que no creciera el número de hombres más y se sublevaran y se fueran de egipto así que en medio de todo este sufrimiento la biblia dice que dios veía la aflicción y dios la escuchaba por eso tenía un plan un plan perfecto nace un niño como moisés es criado contra todos los pronósticos en el palacio real en la casa de faraón un hebreo en la casa de faraón recibe instrucción administrativa religiosa de idiomas política militar y se prepara pero luego va al desierto y dios lo llama en medio de una zarza él regresa para liberar con unos milagros portentosos que usted puede ver en el libro del éxodo y saca a israel de egipto pero dios no se detuvo allí tenía un plan mejor lo ayudó a cruzar el mar rojo lo llevó hasta la tierra prometida y a pesar de la necedad del pueblo que estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto finalmente dios cumplió su promesa aunque israel no había cumplido su parte ese es el dios que usted y yo tenemos un dios que escucha un dios que escucha el lamento de muchas personas violentadas asesinadas de familiares que sufren por enfermedades terminales o gente que se volvió adicta y hace sufrir a su familia este tema de hoy es para usted dios escucha dios oye dios ve después de mucho tiempo que tú esté sufriendo dios va a aprovechar cualquier oportunidad para hacer de ti de tu vida unas cosas diferentes ahora muchas de esas cosas tendremos que esperar que él venga e instaure un nuevo reino en la segunda venida de jesús porque este reino terrenal es un reino cundido por el pecado atrapado por las injusticias y aquí dios puede hacer muchas cosas por nosotros pero igual el mal el sufrimiento y el dolor nos va a seguir tocando la piel pero tenemos un dios cercano no puede esmayar no desconfíe de dios algunas cosas no salen bien otras se demoran pero finalmente dios tiene un plan y quiere prepararlo a usted y a mí cambiando nuestros hábitos perversos por hábitos santificados para que cuando se inaugure el nuevo reino ninguno de nosotros corra el riesgo y el peligro de volver a contaminar ese mundo y vivamos completamente en paz ánimo mi amigo y mi amiga siga adelante dios oye dios ve soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones